El mundo es injusto. Y con esto, serán 10 días más. Unas vacaciones sin fútbol eran como una Navidad sin regalos. ¡20 días sin salir de casa! ¡Nos disponemos a luchar! ¡Adelante! ¡Seguidme! Nuestros adversarios son... los padres. A tu habitación. Rápido. Las abuelas. Muy bien, yo soy la abuela de Vanessa. Y tenéis que ser amables conmigo, ¿de acuerdo? ¿Ha quedado claro? Las primas. ¡He destrozado vuestras muñecas, Barbie! ¡Me lo he pasado, Keta! Eso es... Una... Eso es... es una... Chica. Me gustaría entrenar. El entreno ha terminado. Ninguno supone un problema. Hasta el momento. ¡Esto es un error! ¡Yo me he escapado por los pelos! Y Mitch y el Gordon Flood estaban muy enfadados. Este patio es nuestro a partir de hoy. Así tienes 10 días, bola de sebo. Mientras podéis soñar que el patio es vuestro, pero os echaremos de aquí. Solo hay una solución. O es que tienes miedo. Volverse una fiera. Por eso tenemos que entrenarnos. ¿Es que acaso quieres quedar, Vader? ¿Nos quite la olla del diablo? ¿Qué queréis? Es una cuestión de orgullo. Si gano yo, tendréis que aceptarme en vuestra banda. Chicos, con este balón, les mandaremos a la luna. ¡Toma! ¡A los doce! Ahora te toca echar a correr. La banda del patio. La banda del patio. Próximamente en los cines.